Es para mí, de verdad, un gran motivo de orgullo, de satisfacción, que dos instituciones, como ya lo dijeron hace un momento, se unan para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos, de nuestros potosinos. Este acto, sin duda, tiene una gran relevancia en la vida de todos ustedes. Primero, una felicitación por el esfuerzo que han hecho, un esfuerzo por dar ese paso tan importante y tan trascendente, no solamente para nosotros como personas, sino para nuestras familias, porque sin duda lo que ustedes hoy han demostrado o se han demostrado personalmente, primero es que sí se puede. Segundo, el ejemplo, y me da mucho gusto que no solamente personas adultas tenemos aquí, sino también jóvenes que por diversas circunstancias en su momento no pudieron iniciar o concluir su educación básica, y me refiero a la primaria, a la secundaria, y algunos de ustedes que no sabían leer y escribir y que gracias a la decisión y voluntad de todos ustedes hoy pueden ver culminado uno de los objetivos que todo mundo tenemos en la vida, el de seguirnos cultivando.